Sobre todo el sistema DON y como lo expresó el compañero el presidente de Colo, fue clarito, nosotros estamos totalmente de acuerdo con los alquileres y ellos a lo que apuntaban era que nos molesta el tema del punto de no poder las sedes cobrarlas y eso es el menos punto en realidad por el que nos importa y porque estamos totalmente de acuerdo en que fiestas clandestinas, fiestas de noche, no las hacemos. De hecho, nosotros, si ustedes ven, los presidentes que estamos acá hablando hoy por hoy, somos los que menos ocupamos las sedes en las noches, no se ocupan las sedes de nuestro barrio. Todas las actividades son cumpleaños infantiles y son de días. O sea, justamente es una contrariedad terrible porque son ellos, el gobierno municipal, los presidentes del gobierno municipal son los que están ocupando las sedes en las noches y los fines de semana. Otra cosa es el punto DON. Ellos sabemos perfectamente a qué apuntan, ellos no se bancan que nosotros estemos trabajando como estamos trabajando con las ayudas de nuestra propia inteligencia, porque nosotros nos manejamos de distintas maneras para poder obtener fondos, para poder hacer cada actividad que hacemos con los chicos y en nuestras sedes. O sea, ellos están apuntando al tema político, es una persecución total, no nos dejaron hablar, no nos dejan expresar, como dijo, por nota. Por nota, chicos, jamás en la vida nos contestan una nota por escrito, ni por un no, ni por un sí. Aparte de mandar la nota, estarles rogando todo el tiempo en persona, viniendo, viniendo para una contestación. Con respecto a las fiestas en las sedes vecinales, ¿ahora hay que tramitar un permiso ante comercio? Sí, es lo que ellos exponen. Nosotros, ya te digo, nosotros no hacemos fiestas en la noche, o sea, y en el caso del Sani tampoco, hablo por mi barrio, no me inquieta tanto este punto, porque así como uno tiene que pagar las soldaduras de las persianas que ellos no hacen, el mantenimiento, los artículos de limpieza, ningún tipo de asistencia recibimos en todo lo que es la contención y el mantenimiento de la sede en sí. Ellos te piden un permiso, tanto sea para las fiestas, como para abono o todo lo que vos quieras realizar. Nosotros más estamos apuntando al tema, como dijo el colo, es el punto que menos en realidad nos está inquietando, es el de las fiestas, porque nosotros no estamos de acuerdo con que se hagan fiestas de noche, porque pueden pasar miles de cosas y estamos totalmente, sabemos lo que puede pasar, o sea que vamos más por los otros puntos, porque es arbitrario total la manera en que ellos están trabajando. No solo que fue arbitrario, sino que es inconstitucional. Lo que están haciendo, en vez de haber pedido sesiones, ¿por qué no piden sesiones? Para ir a los barrios y ver con la falencia que se está trabajando las sedes vecinales. Como decía Marina, como dice Horacio Enriquetti, como los demás vecinalistas, todo lo hacemos con esfuerzo propio, con ideas nuestras, porque la verdad, y que también los que nos ayudan son los vecinos, que ven el esfuerzo que hacemos, porque en ninguna de las comisiones recibimos, como está en uno de los artículos, que tenemos que recibir una partida, las partidas no están. Cuando tenemos que hacer las notas, las presentamos como corresponde, a mesa de entrada del municipio, las extravían. O sea, ¿quiénes son los que están inconstitucionalmente mal? Nosotros, que trabajamos a Don Noren, o ellos, que no se preocupan ni por la seguridad de los barrios, no se preocupan por absolutamente nada. Entonces, esto es vergonzoso porque es la casa del pueblo y no nos dejan expresar. Ahora, ¿se concretamente qué plantearon? Nosotros planteamos la inconstitucionalidad de los artículos que se han modificado, en todos los puntos, esto apunta a derogar esta ordenanza modificada, y bueno, también establecer que si no se modifican estos puntos que nosotros hablamos ahí adentro, en la banca del pueblo, si no se trata en comisión, nosotros vamos a recurrir a la justicia, aplicando toda defensa, ¿no? Que cada ciudadano tiene defensa a expresar lo que siente, y en este caso vamos a hacer una presentación en la justicia. ¿No quedaron conformes con la respuesta del consejo o de los concejales? Por supuesto que no, en realidad no tuvimos... Lo único que se dijo es que se va a evaluar en comisión, no nos dejaron hablar, no dejaron expresar a ningún vecinalista más, así que directamente fuimos prácticamente corridos de este lugar.